Somos parte de una organización de profesionales de la administración pública, de diversos ministerios que estamos preocupados por algunas cuestiones salariales que se vienen dando desde hace ya un tiempito y que con esta crisis a nivel nacional que se está dando en los últimos meses, a partir de diciembre sobre todo, bueno, estamos siendo muy perjudicados. Creemos que es muy importante el incremento salarial que algunos compañeros administrativos han podido obtener a partir de algunos acuerdos, pero nos vemos muy perjudicados en cuanto a lo que somos las categorías profesionales de la 21 hasta la 24, en donde vemos que por ahí no estamos siendo tenidos en cuenta o teniéndose en cuenta nuestras responsabilidades en las diferentes actividades que hacemos. Yo soy arquitecto, hay abogados, hay contadores, hay licenciados, que ponemos nuestra firma, ponemos todo nuestro saber que hemos adquirido durante nuestra carrera para que la administración siempre sea, la administración pública me refiero, siempre, bueno, pueda desarrollarse, digamos, ¿no? Entonces creo que este achatamiento que se está produciendo en los salarios, sobre todo, sobre todo en la pirámide, no se corresponde, digamos, con nuestras tareas, digamos, que estamos llevando adelante. Entonces lo que venimos a pedirle, estamos en reuniones hace un par de semanas ya, muy preocupados, como decía recién, es la reconsideración de estos acuerdos, de los cuales estamos, nosotros estamos deconociendo los acuerdos de algunos gremios, acuerdos que todo el mundo conoce del 13,5%, en donde, como decía recién, nos vemos perjudicados. Pero además de eso, hay algunas cuestiones que por lo menos parecen irregulares, en donde se toman algunos acuerdos a partir del, como base, del mes de febrero del año 2023. Y estamos en esa cuestión y nos parece que, bueno, hay un error, cuanto menos hay un error y necesitamos que sea salvado con urgencia porque hay profesionales cobrando 350.000 pesos con diferencias de entre 20, 25 y hasta 30.000 pesos con administrativos categoría 10, 11, 12 y 13 y nos parece que es algo que hay que rever.